¿Quieres hacer videos para YouTube pero no quieres mostrar tu cara? Ya sea porque te dé vergüenza o por el motivo que sea. Si tú tienes un negocio y quieres dar a conocer tus productos o tus servicios, inclusive si quieres empezar a generar ingresos extras, YouTube es la plataforma donde tienes que estar. Hola, mi nombre es Yader, bienvenido a mi canal. Aquí hablamos sobre marketing, negocios y productividad. Y en este video vamos a hablar sobre cómo hacer videos para YouTube sin mostrar tu cara. Existen cuatro formas en las que tú puedes empezar a grabar videos sin mostrar tu cara. La primera es grabando tutoriales desde tu computadora. En esta modalidad puedes mostrarle a las personas cómo hacer algo desde su computadora. Como por ejemplo, en este caso te voy a mostrar cómo edito mis videos para YouTube. Para este ejemplo vamos a utilizar el programa que trae el computador que es iMovie. Y les voy a hacer un ejemplo de cómo edito yo mis videos. Vamos a cortar, que va a ser control y la letra B. Cortamos, eliminamos esta parte de la línea de tiempo. Digamos que quiero que termine aquí. Este es un breve ejemplo para que puedas ver cómo puedes hacer tus tutoriales grabando la pantalla de tu computador. La segunda modalidad es utilizando fotos de stock. En esta modalidad puedes grabar tu voz con un micrófono y la vas ilustrando con fotos de stock. Si no tienes un micrófono no te preocupes porque también puedes utilizar tu teléfono celular para grabar tu voz. Haces una narración de lo que quieres explicar o de lo que quieres hablar en tus videos y luego la vas ilustrando con fotos de stock. Es importante que tengas autorización para utilizar estas fotografías porque si no pueden ponerte un reclamo por derecho de autor. Hay sitios en internet en donde puedes conseguir fotografías de stock de manera gratuita. Pero por lo regular estas fotos son limitadas y no cuentas con mucha variedad. La tercera forma en la que puedes empezar a grabar videos es utilizando tu cámara o tu celular. Pero no necesariamente tienes que estar frente a ella. Esto es lo que conocemos como B-Roll y es mi forma favorita. En esta modalidad vas a grabar imágenes que sean alusivas a lo que tú quieres explicar en tu video. Te voy a dar un ejemplo de cómo yo hago un video sin mostrar mi cara para darle promoción a mi negocio de turismo. En este tour te llevaremos a conocer a los delfines en su hábitat natural. Luego te llevaremos a un jardín de arrecife muy lindo en donde podrás hacer snorkeling. Pasaremos a una isla muy linda que está rodeada por playas de arenas blancas. Luego de pasar la tarde en la playa te llevaremos a conocer estrellas de mar y volveremos a Isla Colón. También puedes utilizar esta modalidad si tienes un negocio de comida y quieres explicar paso a paso de cómo preparas los platillos. O ya sea que estés en la industria de la moda y quieras dar a conocer tus productos o tus servicios. Es muy fácil de hacer y es útil para cualquier modelo de negocio en el que te encuentres. Déjame saber en la sección de comentarios de qué quieres hablar en tu primer video y en qué consiste tu modelo de negocio. El cuarto método es utilizando un pizarrón o a través de un software animado. Puedes utilizar un tablero en el cual vas a explicar algún método o algún tutorial o ya sea que estés dando alguna clase. En este método solamente tienes que dibujar en el tablero lo que quieras explicar o lo que quieras dar en tu clase. Simplemente vas a grabar tus manos mientras estás explicando el método que quieres dar a conocer. En el mercado existen muchos software que puedes utilizar para explicar algún método, pero regularmente son complejos y algo costosos. Si estás iniciando, la verdad es que no te recomiendo estos métodos ya que vas a tener que invertir mucho dinero. Tenemos que buscar la manera de tener resultados invirtiendo la menor cantidad de dinero. Estos son los cuatro métodos que yo conozco con los que puedes empezar a hacer videos en YouTube sin mostrar tu cara. Si te fue útil este contenido, dale un me gusta. Recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, ya que en el próximo video te voy a enseñar cómo hacer videos para YouTube utilizando tu teléfono celular.